El mar y la civilización de Lincoln Penn explora la naturaleza del ser humano a través del estudio histórico naval. Esta obra es una monumental, fascinante y amena radiografía de cómo la navegación ha condicionado el desarrollo de las culturas de todo el mundo, basada en una inteligente combinación de fuentes arqueológicas y escritas. Uno de los aspectos más llamativos del ensayo es el especial interés del autor por el Océano Índico, donde las redes comerciales marítimas fueron inauguradas hace al menos 4.000 años. Y es que, Penn se centra en las zonas marítimas explotadas en silencio durante largo tiempo. Una obra interesantísima.